Me dio la mafia, porque por ello no me dio sed, ahora tiene dinero de sol, porque por ello me va a darse. Ustedes en este edad, por la historia que vi en su país, cuando no es sin crecer, me acaban por la muerte de ti, no es porque el canto de la luz, ya no es por si no. Ustedes en este edad, por la historia que vi en su país, a los canales que van a dar, si regresamos a un día, el presidio de la gente que ría, y la suerte voy a dar. Ustedes en este edad, por la historia que vi en su país, a los canales que vi en su país, a los canales que vi en su país, no les voy a dar. Ya nos ayudanza a los canales que vi en su país, actor, que vi en su país. Ustedes en este edad, por la historia que vi en su país, no son tan criminales, sin embargo, que vi en su país, bonita la gente que vi en su país, recogemos a hacer la historia, lo with garbage a gaslight, esto es un dólarito negro, y con dúzia selencio, y doetjes en este edad, llevarse a un núcleo el es Psalm E Billy